Una beca de la EZIR me sembró en una vía miseria argentina, de la que todavía no me he ido. Uno de esos barrios que salían por la tele con niños que no eran niños, con casas de barro y balas y estómagos vacíos. Un barrio con corazones de acero y mentes en vilo. Uno de esos barrios de los que casi nadie habrá. Bueno, yo he estado en Madrid con la beca MAEKA-ESI el año 2010 al año 2011. Soy Jorge Alberto Maya, soy nacido en Tegucigalpa, Honduras. Soy en el de Tariq Hussein, soy de Bangladesh. Soy Melvin Lezama, de Nicaragua. Tuve una beca para desarrollar un doctorado en filosofía en la Universidad Autónoma de Barcelona. Yo soy Estela María Peralta de Aguayo, es becaria de las becas MAEKA-ESI. Soy Najmi Shodeibi, becaria de los años 96 a 98 y soy la primera hispanista de Irán. Actualmente me desempeño como secretario de Educación, cargo que he tenido en los últimos tres años. Estudié un máster en cooperación internacional y desarrollo. Y ahora estoy en Irán para hacer las clases, dar clases en la universidad, soy profesor. Y sin duda ser ex becaria MAEKA-ESI, pues abre muchas puertas en el campo laboral, profesional, pero también académico. El Ministerio de Educación de China me nombró como coordinador nacional de español. Ese puesto me permitió también promover mucho el hispanismo en toda China. Trabajo en el Centro de Investigación de Salud de Mainiza como responsable de advocacy y relaciones interinstitucionales. Esto me permitió dedicarme únicamente a las investigaciones y a mis estudios. He conocido a personas de Argentina, Colombia, Brasil y, bueno, por supuesto también de España. Ser becario significa compromiso, disciplina, responsabilidad, cuyo valor aporte significativos en términos académicos, profesional, cultural y personal. Esta beca me ha aportado muchas ventajas. Porque siendo profesor de español, yo he recogido durante esta estancia varias herramientas para mejorar mi práctica pedagógica. Ser becaria MAD AESIT ha sido un privilegio que me ha brindado la valiosa oportunidad de formarme como profesional y también como persona. Pues me ha permitido conocer diversas culturas y experiencias de otros países, lo cual ha influido en mi forma de ver y comprender el mundo. Gente procedente de todos los países del mundo, uno aprende muchísimo sobre otras culturas y vamos, es una experiencia extraordinaria que te cambia la vida totalmente. Soy de Línea Ló, soy de Calma y de Aysén. Es una experiencia de vida, es una experiencia donde se recogen muchas amistades, muchas redes. En mi caso éramos todos latinoamericanos, centro y suramericanos y es una, es un, ahora mismo mantenemos contacto con muchísimos y tenemos una red muy bonita, tanto profesional como de amistad. Tuve esa oportunidad de yo poder, digamos, seguir, no todos los intereses que tenía, tanto a nivel del país como a nivel personal, ¿no? Y aquí tuve oportunidad de conocer gente muy, muy distinguida como eran los discípulos de los Anteo Ramón y Gajal. Gracias a la posibilidad de me haber formado en España en ese sector, hoy me puedo dedicar a eso. Y particularmente es algo que sinceramente agradezco, haber tenido la oportunidad de hacer esa beca para poder desarrollar lo que estoy haciendo hoy. Gracias a todos.